Los indicadores de velocidad de bolis han sido diseñados para instalarse de forma sencilla, rápida y segura. Se suministra una barra de montaje que permite una fácil adaptación a postres de las más diversas formas y diámetros. Con un peso ligero inferior a 10 kg, los indicadores de velocidad de bolis pueden ser instalados por una sola persona. El e-bolis puede ser alimentado mediante una toma de corriente eléctrica permanente, mediante alumbrado público o con panel solar. Una batería de respaldo asegura su funcionamiento en el caso de pérdida de tensión o durante periodos de baja radiación solar. Un conmutador permite seleccionar hasta 10 parámetros de velocidad preestablecidos en función del límite de velocidad que se desea fijar. No es necesario el uso de un ordenador, por lo que se puede realizar una puesta en marcha inmediata. El e-bolis está ahora listo para funcionar. No necesita más ajustes. Simplemente instale el indicador perpendicularmente al flujo del tráfico. Para obtener una disminución de velocidad significativa es necesario que el conductor visualice durante el mayor tiempo posible su exceso de velocidad. Por esa razón el e-bolis tiene un alcance y una visibilidad promedio de 250 metros. La velocidad que excede el límite establecido se visualiza en rojo y en verde cuando está por debajo. También puede usarse el ámbar para advertir al conductor que está próximo al límite de velocidad máximo fijado. Se pueden mostrar mensajes de una o dos líneas de texto e imágenes según el rango de velocidad del vehículo que se aproxime. Estos mensajes e imágenes son fácilmente modificables con el software de configuración. Para evitar que se produzcan carreras se fija un tope máximo de velocidad a partir del cual el indicador no muestra la velocidad sino un mensaje programable. El radar e-bolis puede registrar las estadísticas de tráfico, número de vehículos, horas de paso, velocidades máximas y medias y todo en ambos sentidos de circulación. Para comunicar con el indicador a fin de modificar los parámetros o recuperar las estadísticas existen varias opciones. Todos los equipos se suministran con un cable USB. Para comunicarse con el panel sin tener que subirse en altura, el e-bolis dispone de una conexión Bluetooth sin hilos. El software suministrado funciona con dispositivos Windows o Android para permitir la conexión a un ordenador portátil, tableta o móvil. Para la gestión remota de múltiples paneles e indicadores, e-bolis dispone de un modem GPRS que permite la comunicación desde cualquier ordenador conectado a Internet. Además de instalarse y procesar los datos con facilidad y a bajo coste, puede recibir alertas automáticas en caso de mal funcionamiento. El servicio técnico de Elansite puede ser alertado de manera automática y actuar con rapidez. La caja de resina ABS y el frontal convexo en policarbonato son de máxima durabilidad y resistencia ante el impacto y la intemperie. El diseño del frontal del indicador está impreso detrás del policarbonato para evitar que se dañe. Un tratamiento a los rayos ultravioleta evita la decoloración con el paso del tiempo. El color claro de la caja refleja el calor y aumenta la vida de los componentes. La concepción monobloque alcanza el nivel de protección IP65, mientras la ausencia de componentes no metálicos evita la corrosión. El diseño del axes del campo extraordinario es laaja del extraterrestre.